Muy buenas maníacos y maníacas delfines. En el vídeo de hoy os voy a traer una noticia que he leído que me ha sorprendido y quiero compartir con vosotros y es el caso de una chica que ha perdido nada menos que 27 kilazos. Seguro que algunos de vosotros estáis pensando bueno, hay gente que ha perdido más, ¿cuál es la novedad? Esto no tiene mucho sentido. Bueno, el sentido es por el cual ella ha querido perder esos 27 kilos, algo que a mí me ha llamado la atención y que quiero compartir con vosotros y que seguramente vosotros os vais a quedar un poco perplejo de la motivación que ha tenido ella para llegar a perder esos kilos. Muchos de vosotros seguramente habéis intentado alguna vez que otra pues perder peso y algunos lo habéis conseguido y otros no. La base de la pérdida de peso para mí desde mi punto de vista es la motivación que tú tengas. Si tú no tienes una motivación, vamos a decir, no tienes un objetivo que refuerce esas ganas de perder peso, tú no vas a conseguir perder peso y esta chica tenía un objetivo. Los objetivos pueden ser muy variados, maníacos y maníacas, puede ser, bueno, un objetivo de salud. Es decir, tú tienes una motivación que adelgaza por salud sí o sí porque te la ha mandado el médico porque si no te puede acarrear problemas mayores. O puede ser por fin ese estético. No puede ser porque tengas un evento y quieras llegar a ese evento divino o divina de la muerte. Que es prácticamente lo que le ocurrió a esta chica. Little Aine, espero haberlo pronunciado bien, es una chica diseñadora gráfica, 25 años, de Massachusetts. Massachusetts, joder, Massachusetts. Bueno, ya sabéis, tío, es que esto para pronunciarlo me cuesta trabajo. Pues la chica recibió en febrero del 2018 la magnífica noticia de que su amiga, pues, iba a cazarse. Según Liz, según ha contado Liz, bueno, pues se puso contenta y alegre por su amiga, pero rápidamente, pues, le surgió los nervios, la ansiedad, porque, claro, si tienes la boda de tu mejor amiga, pues, ¿qué me pongo? ¿Cómo voy vestida? Me sobran un par de hilitos. Y ese fue el detonante por el cual Liz decidió ponerse a perder peso. A partir de ahí, Liz empezó a hacer una investigación sobre nutrición y pérdida de peso. Recordad, chicos, que os he dicho que esta chica es diseñadora gráfica. No tiene ni idea. Según cuenta ella, pues, se puso a investigar por páginas web, por foro, para encontrar recetas sobre pérdida de peso, cómo poder hacer para mejorar en cuanto a su composición corporal. Y eso está bien y está mal. Está bien porque vas a conseguir información, pero no toda la información es correcta y tienes que saber discernir lo que es bueno de lo que es malo. Pero, afortunadamente, Liz se dio cuenta que en esos sitios, pues, bueno, no toda la información era buena. Había muchas dietas milagros, muchas dietas de humo, muchos brebajes o licuados que no servían para nada. Lo correcto, y aquí hago un inciso, hubiera sido ponerse en manos de un experto, de un nutriólogo o nutricionista, como queráis llamarlo. Pero Liz decidió hacerlo por su propia cuenta. Ella tenía claro, por lo que he podido leer, de que la base de su problema, de esos kilos que le sobraban, porque ella asegura que ella nunca ha sido una chica delgada, que siempre ha sido, bueno, una chica gordita, que le sobraba un kilo. Con 20 años, pues, ella afirma que le costaba subir las escaleras y que con 23 años pesaba 97 kilos. Y sí o sí, ella sabía que era un problema de alimentación. Ella afirma que a partir que empezó a investigar sobre la pérdida de peso y la nutrición, comenzó a interesarse por lo que realmente ella comía, a leer las etiquetas de los productos, y a rechazar todos los productos procesados. Con lo cual, comenzó a llevar una dieta baja en carbohidratos. Ojo, baja en carbohidratos no significa una dieta sin carbohidratos. Ya he dicho muchas veces en otros vídeos que nosotros no podemos eliminar ningún macronutriente de los que comemos si queremos perder peso. Tiene que estar. Entonces, Liz lo único que hizo fue alejarse de la bollería industrial, del pan, de los arroces, de la pasta, de todos los productos procesados. Alejarse, reducirlo, en ningún momento eliminarlo. Esto es algo que quiero que os quede claro, maníacos y maníacas, porque hay dietas que os venden por ahí con cero grasas, dietas sin grasas, dietas sin carbohidratos, y es completamente un fallo. Liz también cuenta que decidió no comer ningún tipo de alimento a partir de las 7 de la tarde. Aquí hago yo un pequeño inciso, porque da igual cuando te comas, yo qué sé, una banana. Una banana tiene, no sé, 80 o 100 calorías a la 1 de la tarde que a las 10 de la noche. Entonces, completamente absurdo. Bueno, ella siguió esta estrategia, y bueno, si le ha ido bien, pues perfecto. Pero tenéis que tener claro una cosa si queréis perder peso. Que todo lo que cuenta es vuestro balance energético diario, y el reparto que hagáis de macronutrientes. Eso os lo explico en un vídeo que os lo dejo por aquí. Así que yo os recomiendo que no hagáis ninguna tontería de no comer a partir de las 7 de la tarde, o ayuno intermitente, que es otra de las chalauras más grandes del mundo mundial. Tiene algunos beneficios, pero en cuanto a la pérdida de peso, da igual que tú te comas 2.500 calorías, o te comas 2.000 calorías de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, o que te comas 2.000 calorías de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Lo que cuenta es el cómputo total de calorías al día. Por lo tanto, Liz terminó llevando una dieta que prácticamente se basaba en frutos secos, en carne, en pescado, en verduras, y pocos almidones. Pero aunque Liz tenía muy claro que la base de su problema era la alimentación, el llegar al reto de perder esos 27 kilos no ha sido solo a base de alimentación, sino que decidió también hacer ejercicio. Y como no, se apuntó a hacer crossfit. Ella afirma que antes, bueno, pues había estado tomando el gimnasio, había ido a gimnasio, pero que las típicas tablas, pues, le aburrían, le habían sido muy monótonos, y que al final terminaba por dejarlo. Y que esta vez, que se puso en serio, decidió ir a un box de crossfit. Le resultó más ameno, más dinámico, más entretenido, y ha conseguido mantenerse en el tiempo. Yo ya hice un vídeo, por si alguno lo quiere ver, de la diferencia que había entre ir al gimnasio y un box de crossfit, o hacer crossfit. Os dejo por aquí el vídeo por si queréis ampliar información. Pero os digo una cosa, y seguro que alguno que haya asistido al gimnasio y a crossfit, me va a dar la razón. En el gimnasio, vas de forma individual, o vas con algún amigo, y no hay ese mismo sentimiento de compañerismo que se hace en un box de crossfit, que todo el mundo se apoya, todo el mundo se anima, se crea una comunidad, y eso hace que permanezca. Y aparte, crossfit promueve lo que es la paleodieta y la dieta de la zona. Si alguno no sabéis en qué consiste esto, bueno, pues si queréis os hago un vídeo sobre la paleodieta, que es una forma de alimentación prácticamente muy parecida a lo que Liz está llevando. Finalmente, maniaco y maníaca, Liz ha conseguido perder 27 kilos en 10 meses, gracias a su constancia, perseverancia, y a no perder lo que es el foco de atención en su objetivo. Deciros maníacos y maníacas, que todo el mundo podemos conseguir nuestro objetivo de perdida de grasa corporal. Simplemente tenemos que tener nuestro objetivo bien definido y no abandonar a la primera de cambio. Si en algún momento te ves perdido, quiero que veas este vídeo, lo que ha conseguido Liz, las imágenes que te he dejado de ella, para que te motives y diga no voy a abandonar. Espero que os haya gustado la historia de esta chica que os he traído aquí, que apoyéis el vídeo con vuestro like, suscripción y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.